Ya sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que he mentido es muy difícil que hoy creas en mí ¿Quién no se ha equivocado y por error ha herido un corazón? Pues que tiren la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, que fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Infiel, lentamente me consumo en el dolor Que me parto rayos y te miento arrepentido en mi interior No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, ¿de qué no me vas a convencer? Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el lobo, la víctima soy yo Que me parto rayos y te perdono a dolor y de mi interior No, no te alejes de mí No, 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 no Mi corazoncito palpita sin ti Demasiado sin sabores Voy en búsquete en amores lejos de ti No, necesito un nuevo amor y compasión No, 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 no Que me cure la herida y el dolor Renuncio, tu abandono en este mundo Quiero solo sin tu amor Ay, 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 ay Apunta pero no dispares Neno, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso Siempre me dices eso, pero ya el daño está hecho No, no te alejes de mí, mi corazón sigue palpita sin ti Son demasiados insabores, voy en búsqueda de amores lejos de ti Ay, alejate de mí Necesito un nuevo amor y compasión, para que me cure la herida y el dolor Yo no paso tu abandón, en este mundo quedo solo sin tu amor Ay, apunta pero no dispares, no, no, no me desampares, lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso, siempre me dices eso, pero ya el daño está hecho Apunta pero no dispares, no, no, no me desampares, lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso, siempre me dices eso, pero ya el daño está hecho No, 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 no